Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí una mini guía para principiantes de Monster Hunter World, en la cual os voy a explicar cómo funcionan las misiones secundarias, que es una cosa que seguramente si habéis ido solo por la misión principal y estáis al principio, habéis pasado muchos por alto, pero cuando os encalléis os van a venir como agua de mayo para superar el juego, ya que nos van a dar muchas cosas. Para empezar son misiones que son divertidas, aparte nos van a proporcionar oro, muy útil para comprar cualquier cosa en el juego o mejorar armas. Nos van a dar también puntos de investigación, los puntos de investigación pueden servir para mejorar tu pálico, sirven para hacer cosas de botanería, sirven también, a veces puedes gastarlos en la cantina para comprar comida en vez de gastar oro. También nos van a dar materiales adicionales de monstruos, vamos a conseguir muchos materiales de monstruos haciendo estas misiones, para mejorarnos armas, armaduras, etc. Y finalmente nos darán esferas de armadura que son objetos fundamentales para mejorar nuestras armaduras e irlas subiendo de nivel. Así que objetos muy importantes, se consiguen haciendo las misiones secundarias, entonces la mayoría de ellas se consiguen hablando con esta gente. Vamos a hablar con ellos, están al lado del mercadillo estos. Entonces hay tres tipos de misiones, hay submisiones, investigaciones y entregas. Submisiones, tenemos las registradas, todas las submisiones lo que nos van a dar son puntos de investigación y nos van a dar, aún más importante, esferas de armadura. Oro no nos dan estas misiones, ni no nos dan materiales de monstruos tampoco. Entonces, ¿en qué consisten? Básicamente hay las registradas y las limitadas. Las registradas consisten, te las equipas aquí a la izquierda, como veis ver, yo tengo varias equipadas, porque puedes llevar un número limitado de ellas equipadas. Y bueno, cuando completas una, pues vienes aquí y luego decides equiparte otra, simplemente seleccionas otra. Estas misiones, la mayoría, consisten en hacer cosas rollo, recoge 12 veces en afloramientos mineros, ¿vale? Eso que picas minas. O recoge 4 veces setas. Mientras juegas a Monster Hunter World, es fundamental recoger todos los objetos que puedas, porque luego te van a servir para craftear objetos buenos, pociones, trampas, mejorar armas, etc. Sigue fundamental ir recolectando. Pues estas misiones, puedes irlas haciendo mientras vas haciendo tus misiones principales, simplemente vas recolectando todo lo que puedes, y aparte del beneficio que te comporta recolectar esos materiales, pues nos van a dar, en este caso, puntos de investigación, lo veis abajo a la izquierda, cuando completemos la misión, y esferas de armadura que nos van a ir de lujo. Luego tenemos las limitadas, ¿vale? Las limitadas son misiones, sumisiones, que están disponibles durante un tiempo limitado, como veis estas me caducan en 5 días, que consisten en cazar ciertos tipos de monstruos varias veces, ¿vale? Yo, por ejemplo, ni siquiera he llegado al Anjanath, pero aquí supongo que están disponibles para todo el mundo igual, ¿vale? Estas misiones limitadas. Esta, por ejemplo, es caza un Anjanath, ¿vale? Cázalo 4 veces, y nos darán, pues, puntos de investigación, esferas de armadura más 2, ¿no? 3 esferas de armadura de nivel 2. Por esta, pues, caza un Weaver volador, nos dan puntos de investigación, esferas de armadura 2, y un sello Weaver ya no de plata, ¿vale? Como veis, la del Grand Yagras ya la he completado, así que nada, ya está completada. Aunque las complete todas, no me darán nuevas, ¿vale? Hemos de esperar a que pasen los días para tener misiones nuevas. Y ya está. Las esenciales son algunas misiones que nos van dando durante la campaña, que son, pues, muy chorras. Luego tenemos las investigaciones. Las investigaciones son misiones por las que vamos a conseguir mucho oro y vamos a conseguir materiales adicionales, ¿vale? Como veis, te las seleccionas, las que quieres poder tener disponibles, y entonces estas misiones, cuando te las seleccionas, pues, te aparecen en el tablón de anuncios. Y cuando están en el tablón de anuncios, pues, te vas a completarlas, ¿no? En este caso, consisten básicamente en cazar diferentes monstruos, ¿vale? Me lo pone a la derecha, por ejemplo, esta de aquí, nos pone a la derecha. Caza todos los monstruos, y nos salen tres imágenes, ¿vale? Eso es un Barrod, un Lavasiod, Lavasiod no, un Yuratodus, perdona, Barrod, Yuratodus y el Kuluyaku. Entonces, si cazamos esos tres monstruos, pues, aparte de recolectar todos los materiales de esos monstruos, nos van a dar oro, ¿vale? Lo estáis viendo abajo. Aparte nos van a dar objetos adicionales extra relacionados con estos monstruos. Tenemos un límite de tiempo para completarlas, y bueno, básicamente eso. Así que, veréis luego que también hay unas misiones en el tablón de anuncios llamadas opcionales, que es repetir misiones que ya has hecho, ¿vale? Eso no lo hagáis, o sea, directamente, si queréis volver a cazar monstruos, buscar este tipo de misiones, porque os saldrán los monstruos que ya habéis cazado, ¿vale? Ya hay un montón diferentes, tienes muchos intentos para hacerla, bueno, es que no te las acabas, ¿vale? Puedes estar eternamente haciendo misiones de estas, repitiendo duelos que ya has hecho, y pues, farmeando, ¿no? Oro y materiales. Finalmente tenemos las entregas, que las entregas a mí de momento solo me han pedido una, que consistía en craftear una megapoción y dársela a ellos, ¿vale? Mezclando una poción y miel, craftear una poción y dársela a ellos. Quizás a vosotros pues ya la habéis encontrado si habéis empezado con la campaña, ya que mientras haces la historia principal te la pasan, ¿no? Entonces, ya os he dicho que las investigaciones las podemos hacer como misiones, si venimos al tablón de anuncios. Nos venimos al tablón de anuncios, tenemos... Vamos a hacer nuevas misiones. Tenemos los encargos, son las misiones principales, ¿vale? Que vamos haciendo del juego. Luego tenemos las opcionales, que es repetir misiones que ya hemos hecho, ¿vale? Estas son misiones que ya hemos hecho, ¿vale? Ya me he cargado al Pukipuki, ya me he cargado al Barrod, ya me he cargado al Yuratodos, ¿vale? Bueno, pues son misiones que ya hemos hecho, ¿vale? De una estrella, de dos y de tres, porque son las estrellas que completamos hasta ahora. Luego tenemos los eventos. Los eventos son misiones online, ¿vale? Que solo están disponibles online, que consisten, pues en este caso, Cazados Yagras, y nos darán 3.240. Bueno, hay diferentes misiones, y son simplemente para completarlas online. Luego están las investigaciones. Las investigaciones son las que ya os he dicho, que hemos seleccionado ahí con esa gente, ¿vale? Por las cuales nos dan oro y materiales extra, como hoy las tenemos todas aquí. Entonces, una última cosa de las que os quería hablar es la diferencia que hay entre lo que es una misión de cacería, o trancacería, ¿vale? Que simplemente consiste en matar a los monstruos que te dicen, y una misión de captura. Aquí, una misión de captura, ¿vale? Por ejemplo, captura un Pukipuki. Cuando has de capturar un Pukipuki, no has de matar al monstruo, sino que lo que has de hacer es capturarlo. Entonces, ¿cómo capturas a un bicho? Os lo digo, pues en algún momento que vais a hacer una misión de captura, es un poco diferente, para que así sepáis cómo va. Básicamente, lo primero que tenéis que hacer cuando empecéis la misión, es iros al baúl de objetos que tenéis, y ahí vais a encontrar una trampa, y vais a encontrar esferas de sueño o algo así, o paralizantes, o unas bombas, ¿vale? Que se las tiras al bicho. Entonces, lo que has de hacer para poder cargar al monstruo, básicamente, es pegarte con él, ojo de no matarlo, ¿vale? Sabéis que llega un momento que lo dejas cojeando, y se empieza a escapar de ti, cojeando el bicho. Pues en ese momento le has de poner una trampa en su cara, en su camino, ¿vale? Entonces, cuando va caminando, que choque contra esa trampa, entonces, al quedar la trampa que os han dado, ¿vale? Entonces, el tío se queda paralizado, y cuando está paralizado, le tiras las bombas paralizantes, esas que te han dado en el baúl de objetos. Y cuando le tiras un par o tres, pues, ya está. Acabas la misión y lo capturas, ¿vale? No puedes arrancarle los objetos, no puedes arrancarle la piel para conseguir sus objetos, pero sí te van a dar muchos objetos adicionales, ¿vale? Con lo cual, pues, se compensa ahí. Y nada, tíos, pues, básicamente, eso es todo. Espero que os haya sido útil la guía. Creo que es una guía muy útil para principiantes, ya que es posible que lo hayáis pasado por alto, o que hayáis venido aquí y no hayáis entendido muy bien qué es lo que se cuece con estas personas, o quizás, pues, no tenéis ni todavía el juego, os estáis planteando comprarlo, y si en algún momento lo hacéis, pues, que sepáis que os viene muy bien hacer esto, porque, bueno, pues, os ayudará a craftear armas y armaduras y mejoras más fácilmente gracias a conseguir los objetos. Tendréis esferas de armadura, podréis mejorar vuestras armaduras, iréis sobrados de zeniths, de puntos de investigación, etc., ¿no? Que los zeniths, pues, en verdad, nunca iréis sobrados, siempre escasean un poco. Y nada, tíos, espero que os haya sido útil la guía. Me vuelvo a repetir, que tengáis un día puntamadre, nos veremos otro día. Un saludo, amigos. Gracias.